Bueno, muchísimas gracias Amado, muchísimas gracias a todo el equipo de mañana, a Francis, Julio, Carolina y al equipo de producción, Joani Cordero y Israel Puente, José allá en los controles, excelente trabajo de todos. Miren, quiero iniciar el comentario nuestro del día de hoy anunciando, dando esta primicia para nosotros de que la maestra Karina Jiménez, la cual nosotros habíamos denunciado aquí, que se cometió un exceso al dictarle a ella tres meses de prisión preventiva. Bueno, pues ayer le fue variada la medida a prisión domiciliaria. No deja de ser drástica esta decisión, pero por lo menos ahora ya va a estar en su casa. Así que atención, José, la imagen está ya de Karina, en el día de ayer, como decíamos, fue hoy va a ser ya puesta, será enviada a su casa, ¿verdad? En prisión domiciliaria a propósito de la situación que se está viviendo en las cárceles. Y qué bueno, señores, que este tema ahora se dé, porque ustedes se imaginan que una persona que quizás que debe, que se le debe tratar como inocente, ¿verdad? Que se presume inocente y debe tratársele como tal. Lo envíen a una cárcel por una imputación y entonces que resulta que se contagie de un virus y se muere en la cárcel. Dios no lo quiera con ninguno de los que están preventivos. Hay que tener mucho cuidado y este es un llamado que quiero hacer nueva vez a los jueces. caramba, eso del tránquenlo, del gente presa, es algo que tenemos que tratar de comenzar a cambiar en nuestro sistema jurídico. Amado, tú tienes el dato de la cantidad de presos preventivos, ¿verdad? Más del 60%. Exacto. Más del 60%. Caramba. Alrededor de 17.000. Exacto. Imagínense ustedes, gente. Solamente condenado hay 9.000 o algo así. Gente que se presumen que son inocentes y los trancan de una vez. Por ejemplo, en el caso de esta muchacha que tenía y que pudo demostrar, lamentablemente no fue acogido, pudo demostrar en los tribunales que no tiene peligro de fuga y que además la magnitud del hecho no es tal para que ella salga corriendo. Pero por lo menos los jueces ayer entendieron esta parte y le dieron prisión preventiva que no deja de ser drástica. Pero como ahora mismo estamos en esta situación, quizás ya aprovecharon el momento y la enviaron a su casa en prisión domiciliaria. Así que ahí está. Por lo menos va a estar con su familia, esta maestra. Y ojalá que en lo adelante se demuestre su culpabilidad o su inocencia. Porque, ojo, no estamos diciendo que es inocente o culpable, sino que no era necesario que ella se mantuviera en prisión preventiva porque sabemos que los elementos que se han presentado no son lo suficientemente contundentes y aún siéndolo, ella no representaba un peligro de fuga. De hecho, no hemos sabido explicarle a la gente lo que conocemos, manejamos el código, que ese código está hecho con la finalidad de que la gente vaya en libertad al juicio. Claro. Que la prisión es excepcional totalmente. Claro. Eso es cuando la persona representa un peligro inminente de fuga o cuando representa un peligro para la sociedad. Por ejemplo, una gente que haya intentado matar a su mujer y que existe la posibilidad de que vuelve lo intente en libertad. Entonces tú en ese momento lo guardas tanto para preservar la vida de ella como la propia de él en el caso de que se pueda dar un encontronazo. Pero bien, ya ese tema podemos ampliarlo más adelante en otros programas. Cambiando de tema, yo quiero felicitar de manera efusiva a este grupo de personas que se han constituido en fuerzas vivas de Duarte. Conozco a muchos, el principal de ese grupo que es Juan Rey, entiendo que es nuestro amigo. Aquí yo quiero felicitar en el día de hoy también al padre Moncho. He visto ahí a otras personas, verdad? Este doctor Peter Brine, que francamente yo debo... Henry, Henry Mata, que es en el local de Henry. Ah, Henry Mata, de verdad, del local, ¿cómo se llama? Aramba, de Cliff. Sí, entonces este grupo de personas que se han constituido en defensores de la ciudadanía y que han comenzado a hacer este trabajo maravilloso de llevarle ayuda al que la necesita. Yo les felicito y ojalá este grupo se mantenga siempre, no solamente para para gestionar ayuda, sino para gestionar que se resuelvan los problemas de San Francisco, de Macorís y de la provincia y de la provincia. Qué bueno. Y así que yo les invito a ellos a que ese grupo lo mantengan como representación de la sociedad. Verdad, así de manera apolítica y que se siga haciendo este trabajo aún después de la pandemia y en defensa de la ciudadanía y de nuestros pueblos, verdad? Que a veces necesitan voces fuertes que hagan el reclamo, así como a Santiago, que tiene un grupo de empresarios que le exige al gobierno que así lo hagamos a través de este grupo y que dejemos de quemar goma en nuestro pueblo, verdad? Que se conviertan ellos en el verdadero liderazgo de oposición, en el verdadero liderazgo, por ejemplo, que exige y que le reclama como se debe reclamar a los gobiernos. Esa es la invitación que le hago, pero ahí mismo y se van. Yo sé que se van a poner bravo. Van a borrar la primera parte. Porque a veces solamente cogemos lo malo. Un grupo, verdad? También quiero decirle a mi amigo Juan Rey y a ese grupo de personas que acabo de felicitar. Que por favor, la fotografía de la gente y quiero, José, que me pongas una foto de esas. Tomarle la foto a una gente que está en miseria para publicarle en una red social. Caramba, por qué es tan necesario eso? Qué es lo que se gana si no estamos haciendo política con eso? Por qué coger un? Por ejemplo, miren esa. Yo no sé quién es el caballero. Tampoco es contra él, ni contra el grupo, ni contra nadie. Yo solamente lo que me ha dado pena ver a todos esos señores de la tercera edad que le tomen foto cuando le están dando una funda y la publiquen a las redes sociales y en los medios de comunicación. Cuál es el objetivo? Por qué? O sea, entonces le criticamos al gobierno. Ojo que es una crítica constructiva. Le criticamos al gobierno cuando le hace, pero nosotros lo hacemos también. No debemos. Yo considero que si usted va a entregar ayuda, sí, publicite para que otra persona se sumen. Publicite la ayuda, publicite el trabajo, publicite los discursos que usted dan bien, pero no le piden foto a la gente y la publiquen. Y si le van a tomar una foto a la persona para utilizarlo de manera privada en sus grupos, pues bien, pero no para hacerlo público en las redes sociales, porque entonces hacemos de la miseria de esa persona, de la desgracia de esa persona. No la hacemos doble, porque usted lo que está entregando es una funda de ayuda de un momento. No le va a poder resolver la vida entera a esa persona. Para qué le tomamos foto? Para qué? Para publicitarlo, para que alguno de los que están en el grupo se beneficie de eso de manera personal. Yo creo que no es correcto, pero ese es mi punto de vista. Así como lo felicité al principio y le estoy motivando a que sigan así, organizado para que sigan luchando por este pueblo. Pero así también yo de manera responsable les pido dejen de hacerle foto a la gente y publicando las redes sociales, que aquí hay gente que hay gente que le está sacando provecho político a eso. Caramba, no es necesario. Ustedes están haciendo una labor bonita, pero no dejen que un grupito que está ahí y yo estoy seguro que ni el padre Moncho, ni 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 Juan Rey, que yo lo conozco muy bien. A Juan Rey no le gusta el sonido. A Juan Rey no le gusta el sonido. Siempre está calladito. Yo lo conozco. Yo sé que él no está de acuerdo con eso. Y entonces, si se pudiera manejar esa parte que deja de utilizarse la miseria y la desgracia de la gente como una cuestión de hacer bulla, yo creo como que se pudiera mejorar esa parte. Sí, adelante. Sería bueno, ya que tú estás diciendo que hay gente que lo está aprovechando para hacer uso de la política y de su imagen, pues que de alguna forma cites, porque entonces estarías encasillando a una parte importante de ese grupo que no. Y solo mencionaste a Juan Rey. Bueno, pero sí, pero vamos a poner la foto. Es fácil, vamos a poner la foto. Yo cogí como ejemplo. Es bueno que definas quiénes son los que están aprovechando. No, pero es que mira, tendría yo que entonces hacer un escaneo de todo, porque hay muchos y sabemos que hay muchos que tienen intereses políticos y que se hacen una fotógrafa. Por ejemplo, mira, qué gana ese caballero que yo no sé quién es y al cual respeto, verdad? Tomando, posando, porque son una pose. Míralo ahí que está posando, verdad? Para la fotografía. Qué gana él con eso? A esa señora? Para qué? Si no le va a sacar un provecho político o personal a eso, que es lo que tú ganas con eso si es en nombre de un grupo que lo están entregando. Pero para qué? Es lo que yo estoy diciendo aquí. No estoy, porque ahorita me sacan de contexto, no estoy criticando al grupo en sí, sino la parte de la fotografía cuando se hace pública en las redes sociales, porque hay gente que yo le estoy dando seguimiento, que yo le doy un seguimiento, que le están sacando un provecho político a eso. Y eso realmente da vergüenza. Se lo critico al gobierno cuando cuando le toma foto a la gente, cuando le da una fundita, pero también se lo critico a ellos como me lo critica, como yo me lo criticaría yo mismo si lo hago y aceptaría que también me lo critiquen. Eso por ese lado, una crítica constructiva, pero sí le invito a que sigan haciendo ese trabajo y que luego de esto se constituyan en un grupo defensor de nuestro pueblo y de nuestra provincia. Y quería decir eso. Por último, ya me quedo un minuto presentarle a ustedes algunos tweets de lo que, por ejemplo, y algunas noticias de las que se dieron antes de las elecciones de marzo, donde quiero corregir. Ahorita yo decía en la bulquer que no sé por qué se me cruzaron los cables ahí. Es la diputada Josefa Castillo del PRM. ¿Quién dijo? Y ahí la tenemos, muchacho. ¿Quién dijo? Que que era una estrategia del gobierno lo del coronavirus. Incluso, y esto sí me dio pena, el propio Uchi Lora, que yo no sé qué le pasó a Uchi en ese momento. Lo tenemos ahí el tweet de él. El propio Uchi Lora como que dejó entrever en un tweet. Mírenla ahí la diputada. El propio Uchi Lora quiso decir como que era una estrategia del gobierno lo del coronavirus, como que querían meter miedo. Si la tienes, o sea, ahí está el tweet de Uchi. Mírenlo ahí. Dice, hay una acción que parece coordinada. Eso fue el 14 de marzo. Una que parece coordinada para meterle miedo a la gente. Quizás buscan producir un efecto de abstención. No les hagan el juego repitiendo falacias. Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. ¿Por qué? Yo quiero, José, que tú me pongas ahí, por favor, el link que yo mandé al WhatsApp de la tablet, donde dice que ayer ya iban más de 25 mil muertes en Nueva York. O sea, hay que tener, ahí está el link de ella, por ejemplo, eso del listín diario, donde ella lo dijo. Mírenlo ahí. Esas son la gente del PRM. Que dice, alega que el primer caso de coronavirus era una estrategia del gobierno para sacar el tema electoral. Hay que tener mucho cuidado, señores, con querer engañar a la gente, con querer distorsionar el pensamiento de la gente. No. Aquí va a ganar el que va a ganar y punto. Pero no podemos, no podemos nosotros estar queriendo sacarle provecho político a todo. A eso que yo me refiero, no es a politizar los temas, es a sacarle provecho político a los temas, que es una cosa totalmente diferente. Y por último, quiero ahí, José, que me pongas el link de Nueva York para que vean que ya pasaron ayer de más de 25 mil muertes en Nueva York. Pero, pero, a veces los comunicadores se vuelven locos solamente con querer le dar al gobierno, con querer decir todo lo contrario al gobierno y hay que tener cuidado. Brasil, señores, tiene una situación muy, muy, muy delicada. Estados Unidos tiene una situación muy delicada. Reino Unido tiene una situación muy delicada ya que hace rato que le pasó a Italia. Y nosotros en la República Dominicana hasta el momento hemos tenido esto controlado. Así que no todo es provecho político, no todo es oposición por hacer oposición. Tenemos que tener cuidado con eso. Con eso termino, Amado. Concluyó, mi querido amigo. Sí, así es. Y hay debo hacer